Mi hermano fue detenido y desaparecido en el año 1984. 27 años después, la verdad se asoma desde la fosa común del destacamento militar de Comalapa, rehusando a seguir desaparecido. Su nombre ha sido dignificado. Llegará el día en que miles de banderas abran el sendero que conduzca a la verdad y justicia. En esta época de respiración, nos cubrimos la boca, pero no nos callamos. Mi hermana fue detenida y desaparecida en 1984, hace ya 36 años. Desde entonces, iniciamos la búsqueda en hospitales, centros de detención, bomberos, sin resultado alguno. En 1999, fue publicado el diario militar, o dossiers de la muerte, documento que nos brindó información de los hechos en que fue capturada mi hermana. Exigimos justicia por lo que le hicieron cobardemente. En esta época de restricción, nos cubrimos la boca, pero no nos callamos hasta encontrarlos. Mi hermano Alfonso Alvarado Palencia fue detenido y desaparecido en el año 1984. Han pasado 36 años, desde entonces lo hemos buscado y exigimos justicia por lo que le hicieron. En 1999, fue publicado el diario militar, o dossier de la muerte, documento que nos brindó información de los hechos en que fue capturado mi hermano. En esta época de restricción, nos cubrimos la boca, pero no nos callamos hasta encontrarlos. Mi primo fue detenido y desaparecido en 1984. Han pasado 36 años. Desde entonces, lo buscamos y exigimos justicia por lo que le hicieron. En 1999, fue publicado el diario militar, o dossier de la muerte, documento que nos brindó información de los hechos en que fue capturado mi primo. En esta época de restricción, nos cubrimos la boca, pero no nos callamos hasta encontrarlos. Mi hermano Carlos Guillermo fue detenido y desaparecido en 1984. Han pasado 36 años, desde entonces lo buscamos y exigimos justicia por lo que le hicieron. En 1999, fue publicado el diario militar, o dossier de la muerte, documento que nos brindó información de los hechos en que fue capturado. Mi hermano, en esta época de restricción, nos cubrimos la boca, pero no nos callamos hasta encontrarlos. Mi padre fue detenido y desaparecido en 1983. Han pasado 37 años. Desde entonces, lo buscamos y exigimos justicia por lo que le hicieron. En 1999, fue publicado el diario militar, o dossier de la muerte, documento que nos brindó. Documento que nos brindó información de los hechos en que fue capturado mi padre. En esta época de restricción, nos cubrimos la boca, pero no nos callamos hasta encontrarlos. Mi hermano, José Miguel, fue detenido y desaparecido en 1983. 37 años han pasado, desde entonces, lo buscamos y exigimos justicia por lo que hicieron. En 1999, fue publicado el diario militar, o dossier de la muerte, documento que nos brindó información de los hechos de su captura. En esta época de restricción, nos cubrimos la boca, pero no nos callamos, hasta encontrarlos. Mi padre fue detenido y desaparecido en 1984. Han pasado 36 años. Desde entonces, lo buscamos y exigimos justicia por lo que le hicieron. En 1999, fue publicado el diario militar, o dossier de la muerte, documento que nos brindó información de los hechos en que fue capturado mi padre. En esta época de restricción, nos cubrimos la boca, pero no nos callamos, hasta encontrarlos. Mi hermano fue detenido y desaparecido en 1983. Han pasado 37 años. Desde entonces, lo buscamos y exigimos justicia por lo que le hicieron. En 1999, fue publicado el diario militar, o dossier de la muerte, documento que nos brindó información de los hechos en que fue capturado mi hermano. Hoy nos cubrimos la boca, pero no nos callamos, hasta encontrarlos.